Completamos el repaso a la jornada de la liga con la victoria de Blooming. Soria observando el partido del técnico de la selección. Blooming que es uno de los tres invictos que le quedan al campeonato junto con Diestrongues y Petolero. Recibía al equipo de Bolívar que al final no pudo mantener su imbatibilidad. El comienzo del partido fue muy bueno para el equipo de Erwin Sánchez. Aunque esta posibilidad desperdicia Martín Minadevino. Más adelante no va a desperdiciar su opción Pablo Salinas en esta jugada. El cabezazo, la asistencia muy buena para que llegue Pablo Salinas. El toque fue de cabeza de Hugo Vargas. Y así Salinas marcaba su tercer gore del campeonato al minuto 19. Luego Blooming de manera inteligente le ocultó la pelota a Bolívar. Aguantó los embates del equipo de Azcar Gorta. Que pierde así su invicto pero no pierde el primer lugar de la tabla de colocaciones. Y sigue siendo el mejor visitante del campeonato. En cinco partidos fuera de La Paz, tres victorias, un empate y la derrota de ayer. Diez puntos ha sumado fuera de La Paz el equipo de Azcar Gorta. Tercera victoria para Blooming junto con Diestrón en los mejores locales del campeonato. Tres victorias y dos empates. Ambos planteles tendrán en la próxima jornada clásicos. Bolívar el domingo por la jornada nueve frente al Tigre en La Paz. Y Blooming este miércoles reprogramado de la fecha siete en la ciudad de Santa Cruz. Vamos a la tabla de colocaciones. Bolívar sigue al frente diecinueve. Strong es seis partidos catorce. Blooming trece. San José once. Visterman once. Petolero diez también con dos partidos menos. Oriente nueve. La U de Sucre ocho. Real Potosí ocho. U de Pando seis. Nacional Potosí cuatro. Y Esporboi sumó sus temeros tres puntitos. Sergio Gómez.